. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué hacemos otra cosa mejor más rato? ¿Otra cosa como qué? No sé, pues juntarnos los amigos. ¿Y a quién invitamos? ¿Invitémoslo a todos? A todos. Hola, ¿qué tal? No, no, no. O sea, cual sea el panorama, te digo al tiro que no. Perro, solo dos palabras. Happy Hour. Recién es lunes. Mañana tengo una presentación súper importante, así que no puedo ya. ¿Dónde están tus huevos? Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Pero piolita ya. Piolita. Mi garza. Ya. Entonces, el kiosco está para allá, ¿no? Sí, para allá unas cuadras. ¿Qué es eso que está sonando? ¿Por qué no dejamos lo del kiosco para después y volvemos al departamento? Vamos al tiro, si estamos al lado. Soy vos el que está sonando. Es que tengo una tobellera. Y suena si me alejo más de 100 metros de mi polola. Mira, de hecho. Ahí está. Ay, que la amo tanto. Ya, huevonado. Esto es macho. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué es para comer? Oye, aproveché y sacarle copia a tu llave. No sé si veo. Esa es mi camisa. ¿Majero? No, por eso tiene olor a perra. Broma, la lávate la paso, relájate. Está rico, ponle más un poco de... Tía, me lavas la camisa porfa. Tengo un amor. Rica, linda. Uy, lo tiene bonito todavía. Muchas gracias, muchas gracias. Se ve como el piso. ¿Quería una chela? ¡Tía! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Y pidas una pizza! ¿Por qué le hacemos un asado el viernes? Qué buena. Ya, yo llevo las longanitas. No, no, chiquillo. El viernes no puedo, no puedo. Es el sábado. El sábado tengo que estudiar. Chiquillo, estoy en la ULTO. ¿Y la semana, la próxima semana? Tengo muchos compromisos tomados con anticipación. Mira, yo el domingo que nadie tiene que hacer nada. Oye... El domingo es el Día de la Familia. ¿Qué te pasa? Entonces, programémonos bien, lo hacemos con calma y lo hacemos el próximo mes, ¿por? Ya, próximo mes. ¿Cuándo? Próximo mes es muy complicado para lo que yo hago. Pues, chiquillo, miren. El 22 de diciembre yo estoy capadurada. ¡No! 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 Oye, qué rico compartir con ustedes, ¿verdad? Sí, para hace tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo. Oye, pero parece que nos va a faltar el copete, güey. Hagame una cuota, güey. Sí, déjenme ir a buscar. Este güeyón la hizo de nuevo. Hijo de puta, güey. Buena, vos compadre, güey. ¿Cómo estás bien? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, güeyón? ¡Ah! ¡Mírate! ¿Estáis gordos? ¿Estáis asquerosos que te comiste un Buda? ¡Mira cómo suena tu gata! ¡Ah! ¡Qué tal lechera! ¿Estáis pololeando? ¡Sí, estoy pololeando! ¡Estoy pololeando! ¡Yo pensé que te gustaba molergar la almohada, güey! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya, mami! ¿Ya? 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 ¿Qué rico veste, amigo? Oye, pero qué buena pichanga nos mandaba a noche. Eso sí cuando te sacaste la mierda, ¿verdad? Ah, sí. ¿Te traigo más? ¿Yo? Vale. ¿Quién es seguro de tus amigos? No, soy un amigo muy conocido. ¡No! Y si llamamos las manaquén, güey! ¡Nan! Pero las pagamos entre todos. ¡Nan! Oye, pero no se preocupen. Yo invito. ¡Nan! Gracias por ver el video.